En el tema de la seguridad ciudadana, el país, hemos estado trabajando, hemos estado avanzando gradualmente porque el tema de la seguridad ciudadana no es un tema que se puede resolver un día para otro. Lo primero que tenemos que hacer es el proceso de transformación de la Policía Nacional y eso lo estamos haciendo, eso lo estamos haciendo. Usted vio cómo en el día de antes de ayer se aprobaron los reglamentos que eran un elemento fundamental para la nueva policía y para la aplicación de la ley de policía y sobre todo con la visión que tenemos nosotros de la policía que la sociedad dominicana necesita. Entonces estamos avanzando, obviamente. Ese no es un tema que se puede resolver en poco tiempo, porque es un tema que tiene muchos años en la República Dominicana y es un tema que hay que... Y el tema de seguridad no es solamente un tema del presidente de la República ni del ministro interior de la Policía ni del director de la Policía, es un tema del país. Cuando un delincuente va a agredir a un ciudadano no le preguntas a qué partido tú eres ni de a qué credos religiosos tú perteneces. Es un delincuente que va a agredir a un miembro de la sociedad dominicana. Entonces es un tema que todos tenemos que empoderarnos, comenzando con la familia dominicana. Pero el Estado dominicano, el gobierno del presidente Luis Abinader está dando y hoy en el día de hoy te van a escuchar algunas de las cosas innovadoras y las cosas que estamos haciendo para este año, ¿verdad? Vamos a tener hecho concreto, contundente de acciones que se va a llevar a cabo para seguir este proceso de mejoría. Este año el país va a tener... No, pero deje que presione el anuncio. Ministro, la queja de los partidos que están siendo intervenidos, que no están dando resultados. Bueno, pero si usted va a los barrios que estamos interviniendo, usted va a ver una situación diferente. ¿Se va a extender ese programa a otros barrios? Sí, lo estamos entendiendo ya, mire, ya estamos nosotros en Barabona, ya estamos nosotros en Barabona, estamos nosotros en Las Romanas, estamos en San Francisco, en Macoría, en cuatro sectores, estamos en Santiago, en diez sectores de Santiago. Y lo que está pasando y lo que ha pasado en Santiago es impresionante en materia de seguridad ciudadana. Y vamos este año, en los próximos días, en las próximas semanas, estaremos en Santo Domingo Oriental y después estaremos en San Cristóbal, estaremos en Santo Domingo Norte y estaremos en La Vega. Ministro, usted dice que en Santiago, usted dice que en Santiago han tenido un gran avance. ¿Tienen estadísticamente eso medido? ¿Podemos hablar con estadísticas de cómo ha cambiado la criminalidad en Santiago? Lo de Santiago ha sido impresionante. Y los resultados de la integración. Sí, sí, sí. Bueno, yo tengo que decirle a usted que en la última semana no se produjo un solo incidente, un solo herido, un solo muerto en los diez barrios intervenidos en Santiago de los Caballeros. Y yo puedo decirle a usted que los resultados en los dos meses que tenemos en Santiago han sido sencillamente impresionantes. Si me hablan cinco juntos, no escucho ningún... Bueno, pero yo quiero que sea él que haga el anuncio, ¿verdad? Están escuchando ustedes las palabras del ministro de Interior y Policía, Chubasque.